Hola que tal como estas? Soy Fran Villafán de Villatex.com En este momento te quiero enseñar un pequeño truco el cual consiste en lo siguiente ya ves que tienes tu archivos, carpetas en los cuales tu necesitas ver las propiedades de ellos y para poder ver las propiedades solamente seleccionas aquella que quieras en un momento determinado ver lo seleccionas, das clic con el botón derecho de tu mouse te aparece todo este menú y aquí están las propiedades de este archivo, le das un clic con el botón izquierdo con el normal y te aparecen las propiedades ok, bueno, entonces ahora lo que te quiero mostrar es que con este mismo archivo lo que podemos hacer es mostrar las propiedades de una forma más fácil nada más presionas en tu teclado la tecla alt y le das dos clics o doble clic sobre el archivo y listo, lo abre de una forma mucho más rápida ok, bueno yo soy Fran Villafán de Villatex.com nos vemos hasta el próximo video, bye bye ¡Gracias! y y